¿Qué es el bono de invierno? Y que el compromiso no se detiene hoy día, sino que sigue en los próximos meses en que van a poder complementar estas ayudas con los otros instrumentos como es el ingreso familiar de emergencia, como es también los subsidios al empleo y el nuevo subsidio que hemos puesto en marcha de nuevo empleo, como se ha denominado, que ayuda a la contratación formal de chilenos y chilenas.